En Cámara Alta revisaremos la propuesta de Ley General de las Juventudes. Asimismo, veremos de qué trata la iniciativa para fomentar el consumo interno y la producción local de las especies marinas que se pescan en aguas nacionales. Y también les presentaremos un resumen de lo que pasó durante el análisis de la política social como parte de la glosa del tercer informe. Cámara Alta, domingo, 12 y media de la noche, por Canal 11. Gracias.